Desde el Distrito de Policía Sonzón se entregó el siguiente reporte con relación a la operatividad adelantada durante esta última semana en su jurisdicción. Dentro de las acciones realizadas se encuentra la captura de dos personas por orden judicial en el municipio de Sonzón. Una por el delito de deserción, otra por el delito de violencia intrafamiliar. Estas personas fueron capturadas y puestas a disposición de autoridad competente. De igual manera se destaca en el municipio de Sonzón una captura o una aprehensión de un menor de edad por el delito de tráfico y porte de estuperfacientes en el sector de Calle Caliente, teniendo en cuenta que es sorprendido portando aproximadamente 7 gramos de base de coca listos para su distribución. En el municipio de la Unión podemos destacar tres capturas por tráfico y porte de estuperfacientes, entre ellas un ciudadano que se le haya en su poder aproximadamente 100 gramos de cloridato de cocaína listos para su distribución. Son capturados y puestos a disposición de autoridad competente. El resto de la jurisdicción se ha encontrado dentro de la normalidad, tanto en el municipio de Argelia, Corregimiento de Puerto Benos, Municipio de Nariño y Corregimiento de Mesopotamia. Las unidades adscritas a las diversas estaciones de policía se encuentran realizando actividades tendientes a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. El comandante de distrito hace un llamado a la ciudadanía a generar una mayor conciencia en lo relacionado a la comercialización de ciertas sustancias, utilizadas como alucinógenas. Hemos identificado que va en aumento el consumo de la sustancia conocida como sacol o boxer. Lastimosamente no contamos con mecanismos jurídicos para poder atacar la venta de esta sustancia, la cual es comercializada sin ningún problema. Cualquier persona se puede acercar, no sé, a un almacén, ferretería, cacharrería, etc., y pedir un tarro de boxer o de sacol y se lo venden sin ningún problema. Entonces, acá el llamado realmente a las sensibilizaciones a estas personas que tienen estos establecimientos comerciales que se abstengan de estarle vendiendo, por favor, este insuma a estos jóvenes, porque finalmente cuando se acercan estos jóvenes, que no es difícil identificarlos a través de la visión, de una percepción de que esta persona no se dedica a la carpintería, a la zapatería, etc., no sé qué actividad necesite de esta pega, pero igual se les ve la intención de que lo adquieren con el fin de consumirlo y no sabemos realmente el daño que le estamos haciendo a estos jóvenes onzoneños. De igual manera, hay que recordar que una persona que se encuentre bajo el efecto de esta sustancia, pues tengo entendido que puede ver hasta las alucinaciones, entonces se convierte en una persona realmente peligrosa. No sé cuál sea el costo-beneficio de esto, de comercializar esta pega a estos jóvenes para que ellos la consuman. Entonces, por favor, con el respeto del caso, les hago el llamado a sensibilizarnos, a tomar conciencia, a no hacer parte de que estos jóvenes se envenenen a través de esta pega o de esta droga y que finalmente el día de mañana pueden cometer un delito que nos puede perjudicar. Y con relación a la celebración del Día del Padre, reitero la invitación a que esta se realice con mesura y respeto. Gracias. 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 Gracias.